qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo si estás pensando en abrir tu negocio de estampados debes de saber que uno de los programas muy importantes es el de la vectorización no importa qué tipo de plotter utilices ya que para este tipo de negocios es requerido y en este vídeo queremos mostrarte lo básico para que tú puedas editar tus imágenes hay muchos programas disponibles el cual podrás utilizar de acuerdo a tus posibilidades pero en este caso nosotros estamos trabajando con el programa de coral draw además de que es un programa muy completo es muy práctico y tiene muy buenas herramientas amigo y si quieres apoyar nuestro contenido puedes hacerlo consiguiendo tus materiales a través de nuestros enlaces nosotros utilizamos el free pick venimos aquí a nuestro navegador venimos a google o el navegador que tú utilices vamos a poner free pick y este es el sitio donde nosotros descargamos las imágenes puedes descargar imágenes gratis solo que si es gratis te dan la oportunidad de descargar solamente tres imágenes no puedes descargar más de tres por día pero si tú quieres pagar una suscripción anual puedes descargar ilimitado vamos a buscar construcción hay una variedad de logos pero si tú quieres que te muestres solamente vectores aquí en esta área le pones un vector y te mostrará puras imágenes suponiendo que quieres una casita o este por ejemplo ahora si es gratis puedes descargar pero no todas esta como puedes ver tienen una coronita que significa que solamente puedes descargarla teniendo el premium no lo puedes descargar así nomás como ves esta no tiene la coronita esta si la puedes descargar aquí está en verde entonces para poderla descargar nomás le pones descarga y si tienes una cortadora de vinil recuerda que cada color sería una pues un vinil diferente ya que si no es de pintura entonces vas a tener que cortar un cuadro para cada color sea un anaranjado dependiendo de los colores que tú vayas a utilizar bien abrimos nuestro coral draw x6 y aquí podemos agarrar un nuevo archivo pero si ya tenemos una imagen que queremos abrir por ejemplo aquí en nuestros documentos venimos y como pueden ver aquí tengo cuatro imágenes dos son png y dos son jpg esta imagen viene junto con esta en este folder estos son los que yo descargué de freepic que esto ya los puedes abrir con el coral draw x6 vamos a abrirlo aceptar y como pueden ver es la misma imagen esta es la misma imagen vamos a copiarla bien la diferencia de estas imágenes que es la misma esta por lo mismo de que es una imagen pueden mirar los píxeles lo pixelada que se hace al momento de hacerle zoom en toda la imagen por lo mismo de que es una imagen regular una jpg y aquí como ya son imágenes para editar por mucho zoom que yo le haga no vas a notar lo que son los píxeles porque son líneas de dibujo bueno como pueden ver aquí vienen en un recuadro y esta también viene un recuadro pero vamos a cambiarle color aquí se lo puedo retirar y me queda solamente ya la pura imagen la diferencia es esta es una foto regular o una imagen regular si yo quiero separar lo naranja no puedo ahorita lo que yo debo de hacer lo que yo debo de hacer primero que nada vamos a organizar y de aquí dice desagrupar todo ahora ya se desagrupo todo y todo lo azul a pesar de que es un solo color ya están separados aquí puedes mirar unas líneas blancas porque son líneas de dibujo cuando aquí solamente es una sola imagen ahora si yo quiero hacer lo mismo en esta imagen con esta no puedo primera porque la imagen no se deja editar pero bueno para que nos quede este diseño así yo no puedo borrar este si lo borro me va a quedar esto y no no me va a servir entonces tengo que hacer más trabajo aquí porque como ven esto se separa todo esto son imágenes distintas para uno que va empezando se le va a ser difícil y no quiero hacerlo complicado vamos a tomar la imagen la movemos y vamos a poner esta acá lo que tú puedes hacer para un diseño rápido si tú tienes una imagen lo que yo voy a hacer vengo donde dice mapas de bits donde dice vectorización tengo la oportunidad de hacerlo en logotipo en logo detallado clipart imagen de alta y de baja calidad voy a editarlo como un clipart reducimos el mapa de bits la imagen se detecta en este recuadro ahora ya está ya como pueden ver se borró lo que es el fondo como pueden ver la diferencia aquí se ven los pixeles porque esta es la imagen original aquí ya se convirtió en líneas de dibujo aquí puedes modificarlos si la imagen a veces queda como distorsionada ok si esto ya es lo que tú quieres le ponemos aceptar ahora separamos la imagen esta imagen y esta es la imagen original podemos ver los pixeles aquí ya no vamos a notar ningún pixel porque ya son líneas de dibujo ahora estas ya son líneas de dibujo pero son muy muy diferentes porque son diferentes primero que nada esta ya está separada porque yo la desagrupe esta aún no está desagrupada pero también lo puedo desagrupar donde dice organizar vengo y desagrupar todo ahora ya se desagrupo lo que me es fácil mover el martillo en una sola pieza si pueden ver aquí no tiene nada y vamos a ver aquí en líneas de dibujo pueden ver la imagen que no tiene nada solamente es la pura silueta cuando yo envíe a mi cortadora esta imagen mi plotter va a cortar todo lo que es la línea y me va a quedar esta imagen si yo quiero menear lo mismo como esta imagen la agarre y la meneo esta si la agarro no se va a venir como esa esta es la diferencia no quiero hacerlo complicado ni quiero hacer muy largo el video simplemente quiero enseñarte la como puedes tú cortar tu trabajo en vectorizar alguna imagen claro que no todas las imágenes van a ser igual de fáciles si yo quiero que todo esto sea un solo color no tengo que estar soldando uno por uno solamente agarro esto y le pongo soldar y ya ya terminé mi diseño y ya la puedo mandar a mi cortadora para que me corte este diseño ya tengo mi logo claro que tienes que agregar el nombre de compañía servicios teléfonos y pues lo que necesites agregar si yo quiero hacer lo mismo con esta vamos a hacer una copia quiero hacer lo mismo que hice aquí y yo agarro todo le pongo soldar miren lo que me quedo que diferencia entonces como puedes arreglar esta imagen bueno trataré de hacerlo lo más rápido para que no se haga muy largo el video y para que también no te confundas lo que vamos a hacer esta que damos que es una imagen lo que vas a hacer es agarrar esta imagen presionar tecla shift en el teclado sin soltar vas a seleccionar la segunda imagen que es este triángulo y también esta imagen que viene siendo otra diferente entonces ya son tres imágenes que yo tomé una vez seleccionado lo que vas a hacer es simplificar puedes ver que se hizo como una línea blanca vamos a borrar esta imagen vamos a quitarla ahora ya está la casita aunque ya son imágenes diferentes pero ahí vamos quedando para yo tener la misma imagen esta que tengo aquí ahora para hacer esta parte voy a seleccionar este y con la tecla shift tomo la segunda imagen vamos a ver en líneas ponemos soldar y se pegó pero no quedó bien tenemos que limpiarla vamos a ver por qué puedes ver aquí esta línea que sale sobrando y esta también solo es borrar los puntos ya quedó borramos y ya quedó ahora vamos a hacer una copia y ya tengo la misma imagen que aquí pero tuve que hacer más pasos aquí ahora para que yo pueda hacer el martillo copiamos copiamos este nomás lo tomé y se meneó si yo hago lo mismo no se puede lo rápido que yo puedo hacer es tomar esto así y ya lo meneo pero no es lo mismo no es lo mismo porque son varias imágenes aquí se puede ver las líneas de corte y aquí es una imagen sólida entonces tomo esto y lo que voy a hacer es combinar se me borró la imagen pero aquí sigue y le pongo bueno vamos a poner en este para que se mire líneas de dibujo aún así siguen las líneas aquí la combiné nada más para que se haga una sola imagen ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que ya puedo tomar la imagen y se va a manejar todo pero no es lo mismo que esta porque aquí en líneas de dibujo podemos ver que es una imagen sólida mientras aquí no todo esto como miran está no está lista la imagen entonces vamos a hacer una vez que ya le hice combinar vamos a soldar comprobamos que quedó y ya está entonces ya tenemos la misma imagen que aquí igual esta llave son varias imágenes si tomo una como pueden ver se quedó esta parte y aquí quedó hueco sin embargo esta ya está lista y no tengo que hacer nada más vamos a tomar toda la imagen ponemos combinar lo mismo parece que ya quedó ya puedo tomarla y la puedo menear pero comprobamos que no está lista porque aún se miran aquí estas líneas y no me sirven lo que voy a hacer es otra vez después de combinar voy a soldar y ya ahora sí ya quedó mi llave ahora ya tenemos todo listo seleccionamos las llaves y la casita y vamos a soldarla para que nos quede una misma imagen y suponiendo que vas a hacer playeras vamos a adaptar la imagen para hacer nuestro nuestro logo bien vamos a escoger un nombre aquí vamos a poner letras vamos a ponerle Marus Marus Home Cleaning bien bien suponiendo que ese es el nombre de la compañía a cambiar la letra vamos a ponerle bueno depende de la que le quieras poner vamos a utilizar esta entonces ya se la puedes poner aquí voy a poner un poco más grande suponiendo que esta es la parte frontal vamos a hacerle un solo color vamos a hacerle un solo color vamos a hacerle azul lo que hacemos para uniforme nosotros es hacer un logo pequeño en el frente usualmente hacemos su logo o su nombre el tamaño que utilizamos más o menos estándar para un logo en frente es entre 3 y 3 y medio dependiendo de la complicidad del logotipo también si no quieres la letra así vamos a hacerla como en un círculo ponemos aquí la imagen un poco más grande y vamos a ponerla como aquí en un círculo para eso vamos a agarrar para hacer un círculo perfecto presionamos en el teclado la tecla control presionando hacemos este círculo ahora tomamos nuestras letras aquí donde dice adaptar texto a trayecto presionamos y ya podemos poner aquí aquí está en medio vamos a quitarle el círculo ponemos quebrar o descombinar borramos nuestro círculo y ya nos quedó nuestro texto de esta manera ese es el lado frontal ahora vamos a poner un logo para atrás bueno se me hace el logo un poco grande va a ser un poco más pequeño algo así vamos a pegarlo y todos los servicios en otra sola ahora ya lo podemos tomar todo y con tecla C ponemos centrar y ya está centrado bueno algo así es lo que nosotros hacemos para que nuestro cliente mire lo que vamos a entregarle estos son algunos de nuestros proyectos terminados Pero antes de estamparlos hicimos el procedimiento anterior para que nuestros clientes tuvieran una idea de lo que recibirían Lo hacemos para rotulados de autos, imanes, letras para yardas y mucho más Esto ha sido todo amigos, no olviden darnos un like y suscribirse a nuestro canal Gracias por su apoyo